Miren nomás mis compas, vine Bonita Tejana, 1000X, estilo diamante, marca Stetton, de lo bueno, lo mejor Y solamente para conocedores y jéveres, así como ustedes Cuenta con su estuche forrado con piel Con combinación y todo el show Trae su toquilla de oro de 14 kilates con 26 diamantes genuinos Su certificado de autenticidad Ya saben, somos Laberinto Western Wear Estamos ubicados en el 5710, a sur de la Pulaski Road Chicago, Illinois, 60629, número de teléfono y whatsapp 773648427 Esta Tejana es lo más fino que hay en el mundo, gallos 1000X, marca Stetson, estilo diamante Somos Laberinto Western Wear, ya saben, estamos en Chicago, Illinois Hacemos envíos a todos Estados Unidos Tenemos sistema de apartado en todo lo que vendemos aquí en el changarrito, gallos, ya saben Y una más chulada de Tejana Es lo más fino que hay en todo el mundo 1000X, Stetson, estilo diamante 26 diamantes genuinos, traen la toquilla, gallos De oro 14 kilates Uno más No, es que como que no se ve No, es que no se ve